Sambucus ebulus El hiedgo es planta de mal olor y poco atractiva, y puede producir náuseas y vértigos, no así su cercano hermano Sambucus nigra o Sauco. A dosis bajas es antiflogístico, y se usa externamente para contusiones e hinchazones. Es diurético, expectorante y purgante, hace sudar y es colagogo. Se ha empleado en trastornos de hígado y riñón.